Begoña Gómez ha inaugurado este martes un acto del Máster en Dirección de Captación de Fondos de la Universidad Complutense de Madrid, donde se ha reunido a expertos, líderes de opinión y representantes de ONG para analizar el papel de la generación Z en el futuro del tercer sector y su capacidad para impulsar el cambio social. Yo creo que es fundamental que desde este foro reconezcamos que los jóvenes quieren ser protagonistas, protagonistas de esta transformación, pero claro, con una contribución que pasa del donativo a la acción. Desde la institución académica han señalado que este foro es la antesala de la duodécima edición de un máster que, según defienden, capacita a profesionales en estrategias innovadoras de captación de fondos. Sin embargo, la UCM anunció a principios de septiembre la no renovación de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva que codirigía Begoña Gómez. La Universidad Complutense no ahondó en los motivos. Lo cierto es que el convenio por el que se creó tenía una vigencia de cuatro años, por lo que, salvo renovación, expiraba el próximo mes. La decisión de la Universidad se produjo en el contexto de la investigación que lleva a cabo el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, contra Begoña Gómez por presuntos débitos de tráfico de influencias y corrupción de los negocios. Precisamente uno de los hechos que se investiga es si hubo trato de favor en la creación de la citada cátedra y en la decisión de situar a Gómez como codirectora.